¡Hola, chicos! Bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Como ya sabemos, podemos enviar la ubicación actual y compartir la ubicación en vivo con nuestros amigos. Pero en algunos casos, no queremos que la gente sepa dónde estamos. Entonces, ¿podemos enviar la ubicación falsa en WhatsApp? Pues sí, por supuesto. En el video de hoy, te enseñaré la forma más eficiente de enviar la ubicación falsa cuando no quieres que la gente sepa tu ubicación exacta o hacer una broma. Ya comencemos. Parte 1. Fijar la ubicación en WhatsApp. Abre WhatsApp. Pulsa el botón más y elige ubicación. Puedes enviar la ubicación actual aquí o desplazarte hacia abajo y encontrar una ubicación falsa. Sin embargo, si quieres compartir la ubicación en vivo, puedes seguirme. Parte 2. Usa la herramienta de ubicación falsa de iOS. Aquí recomiendo el cambiador de ubicación Tenorshare iAnyGo. iAnyGo es el mejor y más poderoso cambiador de ubicación que puede cambiar fácilmente la ubicación virtual de tu iPhone. Puedes saltar a cualquier lugar del mundo sin jailbreak ni root. Ahora, descarga iAnyGo y ábrelo. Conecta tu iPhone a la PC. Elige cambiar ubicación y haz clic en Entrar. Ahora, debes ir a Configuración y Privacidad y Seguridad. Desplázate hacia abajo para encontrar el modo de desarrollador. Tócalo y habilita el modo de desarrollador. Luego, toca reiniciar iPhone. Después de reiniciar, vuelve a conectar tu iPhone a la PC y toca Activar modo de desarrollador. Haz clic en Activar en iAnyGo. Bien, ahora puedes buscar la dirección, por ejemplo, Boston, y comenzar a modificarla. Luego, abre la aplicación de mapas en tu iPhone para verificar si se ha cambiado la ubicación virtual. Además, puedes usar la función de movimiento en múltiples puntos para modificar la forma de caminar. Por cierto, además de WhatsApp, iAnyGo también está disponible para estas aplicaciones populares. Volvamos a WhatsApp y compartamos la ubicación en vivo con tus amigos. Y no olvides probar el movimiento en múltiples puntos para que todo sea más real. Bueno, estoy seguro de que creerán que estás en Boston. Bien, eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, deja tu comentario a continuación. No olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.